La verdad que estamos muy contentos de estar participando en esta primera expo en la UTN. Para nosotros es muy importante y creemos que es una herramienta fundamental para que los chicos por ahí vean lo que hay en la ciudad como para una salida laboral. Así que, bueno, muy contentos por eso y esperamos que esto sea un comienzo y se mantenga en el tiempo. Buenos días, yo soy Sergio de Luca, soy el titular de Famete SRL, una empresa metalúrgica de La Roque. Nos hicimos unos kilómetros, digamos, para estar acá en la facultad. Tenemos en la empresa varios egresados de la UTN y es una jornada impecable realmente. La oportunidad de acercarnos, de mostrar nuestras industrias a los chicos y junto con las universidades nos parece una oportunidad especial y la queremos aprovechar, así que estamos acá disfrutando el día. La verdad que una linda expo, algo novedoso, que está muy bueno para nosotros, para las empresas, que podamos acercarnos a los chicos, contar qué es lo que hacemos y darle algunas oportunidades y también para que los chicos puedan tener esa experiencia, conocer un poco a las empresas, cómo es la matriz productiva de la costa del río Uruguay y los alrededores y se puedan llevar esa experiencia y ojalá en el futuro puedan convertirse en profesionales y estén trabajando con nosotros. Tuve la oportunidad de venir a la UTN en la exposición. En general me gustaron mucho los puestos, un montón se pudo ver. También las charlas y un montón de empresas súper conocidas, que bueno, Linka, Lambert, Granja, Tres Arroyos. Me re gustó, muy útil y en general muy bueno. También participamos en la charla con uno de nuestros ingenieros que compone la oficina técnica nuestra. Es recibido de esta universidad. Él empezó con nosotros haciendo una pasantía y luego de recibirse siguió vinculado a nosotros de tiempo completo. Esta vez porque me parece muy interesante, ya que podemos consultar sobre diferentes temas y ver cómo se trabaja dentro de las diferentes industrias. Lo que más me gustó por ahí fue la presentación de las carreras, que por ahí muchas personas no contaron su experiencia con los trabajos, sobre pasantía o realizar las prácticas. Algunos me dieron información sobre las facultades a las que quiero ir. Mi nombre es Nahuel, somos de Gualeguaychú, de la Facultad de César Petay. Lo que más me interesó fue la programación, el análisis del sistema. Me pareció muy interesante todos los puestos, las propuestas que nos ofrecen. A mí me resultó muy interesante y la verdad muy informativo. Por lo menos a ver si me ayuda a decidirme un poco con qué es lo que quiero hacer. Bueno, como aspectos destacables creo que hay un montón de cosas que nos llevamos positivas, pero principalmente es el espacio de poder haber conectado la formación por la mano de obra y con el sector productivo, digamos. La importancia del encuentro tiene que ver en primer lugar con mostrar la industria, con acercar nuestras industrias, pero también con mostrarles a los chicos que hay oportunidades y que están acá y que los necesitamos además. Me parece una idea muy importante que la facultad abra las puertas, que la facultad se abra al mercado, que escuche los testimonios de las empresas que la mayoría tienen gradados de la facultad, así que un éxito total. La cantidad de empresas que están, la vinculación, qué significa para la facultad estar vinculada con el mundo productivo y bueno, también vinimos a buscar operarios, digamos. Precisamos dos ingenieros más, hace tiempo que los estamos buscando y no los encontramos, así que esperamos llevarnos algunas carpetas, por lo menos acá, de los estudiantes y que conozcan las posibilidades que tienen de trabajar en Entre Ríos. Bueno, nosotros como empresa de acá nos llevamos una linda experiencia, muchos contactos de los chicos, hemos abierto las redes de nuestra empresa para que puedan comunicarse con nosotros, también abrimos para que los chicos puedan hacer pasantías y puedan hacer prácticas profesionalizantes con nosotros, así que bueno, esperamos recolectar un poco los frutos de lo que vivimos hoy. ¡Gracias!